La información es urgente porque nosotros les estuvimos contando en detalle primero la desaparición de una mujer embarazada que luego aparece, luego esa mujer cuenta una historia diciendo que era su pareja quien la había atacado y le había hecho perder ese embarazo de trillizos y ayer nosotros aquí en los estudios de América Noticias decíamos bueno, esto se resuelve con una pericia sobre el cuerpo de la mujer para saber si estuvo embarazada porque si había estado embarazada, su pareja tenía que ir preso porque había cometido un homicidio triple era una historia horrenda, ahora se conoce el peritaje, ¿qué se sabe Carlos Estriones? Es en respuesta a lo pedido por la disposición del agente fiscal, tatatatá, el comienzo del informe a lo que llegó el doctor Juan Manuel Ervin, jefe del servicio de obstetricia del hospital Mi Pueblo de Florencio Varela dice, examen ginecológico, mamas blandas, no secretantes, sin grietas ni estrías examen genital externo, vulva indemne, sin lesiones ni desgarros este es un documento que dio a conocer la gente del periódico El Progreso que trabajan muy cerquita de este hospital especuloscopía, cuello macroscópicamente sano ¿me siguen, no? sí, sí esto es todo útero sin pérdidas por orificio cervical externo sin pérdidas por orificio cervical externo tacto vaginal bimanual cuello posterior formado útero intrapélvico anexos no se palpan mediante el examen realizado y atención con esto mediante el examen realizado a la fecha no se puede determinar si estuvo embarazada ni el tiempo que la misma llevó la gestación no hay ningún rastro del embarazo no hay ningún rastro de embarazo en Jessica Cuevas dicho por el jefe de obstetricia del hospital Mi Pueblo de Florencio Varela doctor Juan Manuel Erbín aquí estamos viendo claramente la firma y esto es lo que decíamos ayer una cosa es un testimonio y otra cosa es una pericia sobre la persona gestante entonces esto me parece que termina la discusión por lo menos ella podrá decir ahora podrá discutir si hubo escenas de violencia de género pero si un jefe de ginecología de un hospital público dice que no se puede comprobar que estuvo embarazada me parece que la historia cambia y su versión se cae el primer punto que vos mencionas Carlos lo de las mamas blandas no secretantes es algo que a mi me marcaba mucho médicos que ayer me escribían creyendo la denuncia y todo lo que había ocurrido con respecto a la pérdida de ese embarazo hay todo un proceso que es el de lactancia que se desencadena en el cuerpo que continúa ni comienza de un día para el otro ni termina de un día para el otro entonces como que había y fíjate que es uno de los puntos el primero que marca este estudio exactamente y déjenme Rolo perdón no termina acá porque la abogada ahora va a querellar al hospital al primer hospital que supuestamente la atendió a Jessica Cuevas ahora la abogada que ayer compartía con nosotros la mesa va a querellar al hospital por los informes que le dieron y que supuestamente el hospital le hizo creer a Jessica Cuevas que estaba embarazada ah o sea que ahora ahora ella va se siente engañada por el hospital a ver no sé si es que se siente engañada pero lo que digo es claro lo que digo es ella sigue insistiendo que estuvo embarazada este examen científico médico dice firmado perdón eh Juan Manuel Ervin jefe jefe no un médico una enfermera no es el médico de guardia él no es el médico de guardia el jefe de obstetricia de uno de los hospitales más prestigiosos del sur del conurbano bonaerense dice que no hay en absoluto ninguna prueba de que esta mujer en el reciente tiempo estuvo embarazada arrancamos esta edición de América Noticias hablando de la inflación de enero 20,6 también les contamos el aumento del subte para los que se mueven entre capital y gran Buenos Aires que se va a terminar yendo hace más de 700 pesos en junio ya ahora va a arrancar una vez que se haga la audiencia pública en 570 y pico de pesos pero atención porque también le decíamos ojo hay que seguir de cerca la disputa de los colectivos los dueños de las empresas de colectivos las cámaras empresarias que agrupan a las empresas colectivos de Lamba le mandaron una carta al ministro de Economía Luis Caputo Mariana ¿qué le dicen? le dicen primero le piden una audiencia de manera urgente y le avisan al ministro que si esta semana no se anuncia un aumento de tarifas o se envían fondos para poder sostener el servicio para fines de esta semana van a volver las interrupciones en el servicio de colectivos esto es lo que dice la carta es una carta de documento no es ni tan siquiera no es un comunicado no es redes sociales no 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 es correo argentino ¿viste como cuando mandas una carta de documento? correo argentino a paro hay momentos que no haya frecuencia ahí está mirá si que va a ser claro y contarte si dice carta de documento es carta de documento es carta de documento es carta de documento aparte es de Marcelo González que es el representante de las cinco cámaras de transporte de Lamba de Lamba de los que viajamos de ciudad a conurbano y viceversa y dice señor ministro de economía licenciado Luis Andrés Caputo o sea no es un comunicado carta de documento carta de documento y es directa para Caputo si es carta de documento donde le piden una audiencia porque lo que le están diciendo es ahora si le tienen que pedir audiencia al ministro de economía no hay problema pero es que Rolando lo que está pasando con distintos sectores del gobierno primero no están todos los sectores nombrados no tenés todos los interlocutores válidos claro hay que decir que yo no sé yo ya me perdí en el enjambre de ministerios cuando se disolvió el ministerio de infraestructura se lo dieron a Caputo lo pusieron por debajo del ministro de economía y el ministerio de transporte lo que es la secretaría de transporte que está dentro del área de economía y ahí lo que te digo Rolando es que las cámaras lo que le están pidiendo es que aumente el boleto del colectivo ¿por qué? pero a mil mangos a mil pesos mil pesos y mil pesos es la tarifa sin subsidio lo que le está diciendo al gobierno es aumenta tarifas o pone la plata además pone no y además pone la plata porque está claro que el gobierno a mil pesos no lo va a poder llevar de una pero sí que va a tener que hacer una erogación de plata pero ojo el boleto ahora está en 270 pero estaba previsto otro aumento sí está previsto para lo que pasa que el ritmo el ritmo lo devoró el aumento de la nafta en el medio aumentó la nafta claro pero además todavía el gobierno no tomó la decisión de si el incremento va a ser por IPC es decir por inflación que era originalmente o ir en aumentos escalonados y Mariana aparte pasa de que uno se puede quedar un buen ratito en la parada de colectivos porque hay menos frecuencia de los colectivos en un momento se dijo estos cronogramas de verano estos cronogramas de verano pero que hay de real lo puedo decir así bien llano es verso hay problemas en el sistema y esto está confirmado por los propios empresarios que reconocen que desde fines de noviembre del año pasado te acordás cuando hubo ese conflicto fenomenal tremendo en donde no hubo servicio y donde además no hubo servicio nocturno hasta que se depositó la plata a partir de ahí nunca se recuperó la normalidad del servicio y se dijo lo del verano porque empalmó con verano pero porque porque lo de verano esconde las licencias obligatorias por vacaciones que le dieron a los trabajadores a los choferes de colectivo para sacar menos unidades a la calle ¿cuál es el problema hoy que los empresarios del transporte le dicen a Caputo? aumentar el boleto del colectivo y también pagar el resto del subsidio pero ya lo acaban de aumentar pero no alcanza Rolando ¿por qué? y lo dicen en la carta documento porque tienen que pagarle el aumento a los choferes de colectivos que acordaron con la UTA está bien pero es un porcentaje pero Rolando es la nafta me parece más la nafta que el bueno pero ahí es el gasoil pero el tema pero te digo con esto que lo que reclaman más que el incremento de combustibles es la paritaria es una paritaria que se acordó con un primer bono de 140.000 pesos a pagadero ahora un segundo bono de 250.000 pesos que es pagadero a principios de marzo y lo que están diciendo es que si el gobierno no manda la plata los salarios de marzo no los van a poder pagar y dejamos los colectivos y nos metemos en los subte estarás diciendo bueno no viajo en bondi voy en subte bueno atención porque esta es la información no viajo no viajo